¡Giorgi! Pablo para tres, así está Pablo Es su momento en el juego, el triple para la gloria Llega la cortina de Zastis Ferrer, Bill 2 al lanzamiento para dos el doble Siorciari abre para De Groot Una tapa fantástica para Green Se filtra, logra penetrar, se levanta, pelota arriba, le ganó Con potencia ante un jugador mucho más alto que él Pero logró sacar la salida para quién? Para Green, no espera nadie, pelota arriba Para Green, el doble de Instituto Tucker, se arma la lucha, le abren el camino Tucker, qué bien que la hizo, qué buena definición, empato el partido Defensiva la cuelga para Kitzing, se plantó para dos, balón arriba Buena definición, buena mano, adentro La suelta para Tucker, se levanta como puede, fracasa el rebote para Tucker Balón arriba, el doble para Tucker Y además, además hay falta La pierde, Marin con la salida, Giorgi corre, bandejita arriba, el doble Teaba muy bien, Orresta, que va a correr, ándele, ándele, Orresta Va a tener que plantarse, se levanta con transparente el doble Objetivo en la mira Pelota en órbita, sac, sí, punto Para Federico, punto Para Estudiantes Sale Tucker Vuelve Slider Tucker que terminó jugando el partido con las tres faltas que había cosechado en el primer cuarto Siorciari De Gros, ya está en el arco Le buscaba a Green Se la roba Marin Malara, lanza por las dudas Señores, así termina Este partido en el estadio Ángel Sandrín En cancha de la gloria Ha perdido el local Ha ganado la visita, ha ganado Estudiantes de Concordia 84 a 68 Pensando la gloria